Hola que tal Bueno chavales, aquí estamos de nuevo en MyClub En el PES 2019 Y antes de que acabe la semana Vamos a darle A lo que tenemos A ver si conseguimos alguna leyenda Y también tenemos Voy a intentar Conseguir algún que otro Player of the week Y también por supuesto Jugadores de boca, por donde empezamos Tic tac, tic tac, tic tac A ver que tenemos en jugadores de Uy, momento, momento, momento Perfil, interesan Me pongo las gafas para ver los jugadores de boca en 4K Bueno, tenemos ahí a Pavón Ay Barrios, mira, hostia Pues Mola ya que te cagas Y Pavón también Mira que veloz 89, por favor Bueno, Vendetto O sea Si toca, de puta madre Pero bueno, como delantero centro Tengo ya un montón Tenemos a Gago Tenemos allá Carlitos Bueno, a ver De los que me gustaría Si o si Pavón y Barrios Hostia Barrios me gustaría Sería Hostia, es que me encantaría Porque además Como Medio centro defensivo No tengo prácticamente a nadie Así que sería perfecto Luego Pavón Y luego ya pues El que venga El que venga Yo creo que ya me daría igual Entonces ¿Qué hacemos? ¿Le damos? No Vamos a esperar Vamos a darle A ver que tenemos aquí En el juego De A la X ¿Qué tenemos aquí? Luisito Godín con el pijama Y Aguas Es que parece que lleva un pijama Tío Marquinhos Bueno, Luis Suárez 94 Claro Le metió tres goles al Madrid Pues Nani Mané Bueno, Mané no está mal Es que Es que claro Luis Suárez también es un delantero centro Bueno Estaría bien Estaría bien Bueno chavales ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Por ni uno ni otro Vamos a empezar por la caja de coleccionistas Muy poquito Tampoco me voy a pasar mucho A ver que jugadores tenemos Interesan 23 de bola negra Ojo Este Beckham es más joven Pero es igual de guapo Bueno ¿Alguna leyenda? Hostia Rush, tío Uff Me molaría que te cagas Bueno chavales Mira Michael Owen Oh bueno, bueno McManaman Tío El karateka Bueno Vamos a darle Poquito Tampoco mucho Le voy a dar Tres o cuatro Como mucho Ya está Así que vamos con el primero Pin Bueno Empezamos en Francia Tócate los huevos Y baila Y Con bola negra Hostia Tío Mbappé 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 De mi vida Bueno Tenemos Mbappé Vale Pues nada Esta es la primera La segunda Es la de Samurai Mira Tenemos a Yature También Vale Perfecto Mbappé Vamos con el siguiente Bola negra Vale 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 O sea Bien 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 David De Gea Tío El mejor portero del juego Chaval Pero claro Tengo ya un montón De porteros Que me pongo contento Claro que si me pongo contento Pero Yo que queréis que os diga Pero De Gea El mejor portero del juego Me toca mucho los huevos Así de claro Pero oye Me gusta Madre mía Porterazo Muchos diréis Uy No te pones contento Pues Si y no Ya me entendéis Vamos con el siguiente Bueno Segunda bola negra Vale Tío Llévame a Isla Terra Ay Esto no Solamente sirve para El Llévame a España Uy Bola plata Esto lo pasamos rápido Con Cree Vamos con el siguiente Bola plata Otra vez Joder Vaya contraste Dos negras Y dos platas Tócate los huevos Y baila Un par más Y ya está Y ya está Otra Pero que Mierdas Esta tío Francia Y la Ala tío Ala 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 Hostia Mendy Mendy Me gusta Mendy 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 Es que Se pasa la pelota De Inglaterra A Francia Oh Bola negra Del City Hostia Otamendi Tío Otamendi Vale 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 Perfecto Tío Me gusta Me gusta mucho También Mendy Vale 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 El central También puede jugar Ahí en Como lateral Hostia Ya está Ya está Ya está Me voy a poner las gafas Oye Por cierto Suárez Yo tengo que hablar contigo Tres goles al Madrid Pero Pero ¿Tú de qué vas? Flipao ¿Para qué? Para conseguir 94 En tu carta Pillín Vamos con Boca Con Boca así Los tres Venga vamos A ver si tengo suerte Tío Barrios Vamos ¡Ay! Zárate Vale Bueno Bien 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 Está Está muy bien Coño Mira el regate Tiene Tremendo Bueno pues Tremendo Bueno Vamos con el siguiente Chavales Venga va Aún podemos Tenemos dos más Hostia Es que además Tiene Una valoración brutal Venga Vamos al lío Vamos barrios Por favor Vale Vale tío Vale Toma Lo conseguí Tío Barrios Hostia Que grande Lo quería Lo quería Guapo Madre mía Lo voy a poner más de una vez Tío Porque joder Está Está tremendo La suerte Me acompaña Espero que la lotería También de navidad Bueno Pues ahí está Eres muy guapo Tío 88 Y vamos con el último Vamos con el último Porque bueno Tenemos ahí Pavón Pavón Me gustaría Pavón Bueno Ahora Mira ¿Qué quieres que os diga? Cualquiera Entre comillas Pero bueno Si es Pues elegir uno Me gustaría pavor Pero bueno Vamos a ver Barrios En el que quería Si o si Y me ha salido Esto es maravilloso Esto es maravilloso Tío Aún tengo la espalda Jodida Por eso estoy aquí Quieto Parado ¿Me entiendo? Estoy hecho polvo Y no puedo beber mucho Que pase un frío Que te cagas No macho Qué cojones Bueno Yo de números Hoy gago Vale Vale Perfecto Bueno Bien Bien Tío Bien También Medioacento defensivo Perfecto Nos puede venir bastante bien Bueno Al igual que Barrios Pero bueno Es que Barrios me gusta Me gusta mucho Vale Sentimiento Esto es que me encanta Solo por eso Es que serás titular también Claro que sí Guapo Bueno chavales Pues ya está Ya Bueno Este no había dado más Tío Paso Paso Porque ya estoy muy contento Con lo que he conseguido hoy Estoy muy 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 contento Así que bueno Tenemos ahí a Carlos Ancelotti Fijaos el equipo que tengo Por favor Madre mía Chaval Esto es un equipazo De aquellos que dices Uy Entrenamiento táctico Cuatro ¿Cómo se queda el asunto? 85 ¿No? 88 Vale Perfecto Bueno Eh Por curiosidad Voy a poner una De calidad de equipo Que baja 77 7 ¿Cómo? ¿Cómo que si le doy? Ah vale Por calidad de equipo Vale Claro Claro Por los gastos totales Que fijaos Es verdad Los gastos totales De Ancelotti Tengo que subirlo Tengo ahí A 730 Creo que no tengo nada ¿No? Ah sí 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 que tengo Bueno 760 Subimos Subimos Bueno A ver Eh Uy 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 Que me he fijado yo aquí Que no me acordaba Que ya me tocó Suárez En su momento Fijaos Ay tío No me acordaba de esto No me acordaba Que ya tenía Suárez Es verdad Madre mía Tío Es que tengo Tantos jugadores Que 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 Muchos están repetidos Mbappé También Pues Suárez ¿Qué? Pues oye Eh Mmm Lo ponemos como entrenador En experiencia ¿No? Porque si ya tengo uno Es que Bueno Esto ya me lo Me lo Me lo montaré ahora En fin chavales Bueno hasta aquí este vídeo Que ya lo compartí con vosotros De De Paco Del PES 2019 Dejamos comentarios Los jugadores Que os ha salido de De boca O os ha salido alguna Leyenda Así que chavales Sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Vídeo al canal Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!